Hola gente linda, espero que te encuentres súper súper bien, súper bien Hola Me estoy disque arreglando No me lavo la cabeza No está sucia, pero está como que el pelo rizo no está como que tan lindo, y cuando eso pasa yo lo que hago es que me pongo estoy buscando y no la encuentro me iba a poner el que es así déjeme buscarlo esto, es lo que me pongo hay muchas cosas que contar pero vamos a empezar por el principio voy a salir a hacer una diligencia de mi abuelita y también una de la casa, voy a ir con Yadier Yadier y Joseph se quedan con papá, ya fuimos de viaje, ya regresamos pero esto es solamente una introducción para que puedan ver todo lo que ha ocurrido antes de irnos de viaje, así que les voy a dejar un pedacito y regreso con ustedes en un ratito cuidado oíste ¿qué puedo hacer? ¿ah? de New York City aquí tengo mi café y este tiene aceite de coco súper mientras esperamos aquí buenos días son las 1 buenas tardes 1 y 30 desde el día me siento rara porque no me puse el reloj se me olvidó estamos aquí ya fuimos al banco estamos aquí en Autosol creo que es sí, Autosol sí Ulito fue a comprar aceite y filtro de las dos guaguas y yo estaba preocupada por el filtro de esta guagua pero el filtro de aire así que lo compró también aprovechó una oferta y les quiero contar una cosa que me hizo sentir bien Wilton siempre es un hombre súper detallista y para nada es aquí tengo mi café les dije que tenía aceite de coco que les voy a hablar luego de esto bien porque de verdad que la crisis de la tiroides me dio bien mala anyway les quiero contar que ah otra cosa añadan aceite de coco realmente es muy bueno para su salud y les quería contar que Wilton le dice el muchacho mira tengo este económico tengo este tengo este tengo este cual de sea y Wilton le o sea su respuesta inmediata él ni siquiera lo pensó fue como que no para mi esposa lo mejor esto como es para ella pues lo más caro lo mejor porque sabemos que calidad no necesariamente tiene que ver con dinero pero que está brutal que tu esposo piense de esta manera como que no lo mejor para ella o sea no me des uno wichi wachi no me des porquería yo quiero algo bueno que si tengo que pagar lo que tengo que pagar pues obviamente pues si tengo el dinero porque obviamente si él no tiene el dinero no voy a decir como que ay no me pagaste es lo más caro ustedes saben como yo soy pero que sí que se siente brutal es como que ay mena amor o más de este gordo estoy enamorada estoy enchulada el esposo que es así dios sin duda lo bendice el doble o el triple mi esposo no escatima incluso cuando nosotros él no estaba quizás tan bien esto uno tenía los recursos que a lo mejor ahora tiene es como que porque vuelvo y repito no le estoy diciendo este pará no le llame pero la realidad es que antes pues la situación económica estaba más difícil incluso para ese tiempo Willito siempre lo mejor para mí lo mejor para sus hijos lo mejor lo mejor el vacilón de ayer de las camisas es que él es así esa es mi pelea la ropa que la mayoría él tiene es porque yo se la compro y le digo mira toma aquí está porque ustedes saben que yo soy la que administra el dinero obviamente él es el hombre de la casa él también tiene que ponerle su parte porque él es el que lo trabaja el que lo suda y él está claro en todo pero quien administra todo el dinero realmente soy yo quien dice mira vamos a sacar una partida para esto para aquello y a veces mira ¿sabes lo que yo hago? yo hago las cuentas y saco por encima esto para comprarle cosas a él porque es que si lo dejo él anda con las mismas camisas en la semana o el mes y nosotros estrenando ropa estrenando zapatos y él no él es feliz él es feliz con cuatro camisas él sintió ayer que él se fue de shopping pero nada su pantalón pero nada yo estoy aquí pero no se crea mi mente está en que yo tengo compromiso ministerial el día 6 y el 7 pero no tanto el 7 si no el 6 a mí me toca cantar en una iglesia el EDM de Luquillo tienen una media vigilia y no tengo baterista no tengo baterista no tengo baterista no tengo baterista y la iglesia tiene baterista pero esto es algo que a lo mejor usted no va a entender no es lo mismo no sé si pueda tocar si sepa tocar las canciones la persona que me invitó me indicó que hay baterista pero que es como que es principiante o sea que hay cortes hay cosas que a lo mejor no va a poder no va a saber hacer y la verdad es que estoy bien preocupada porque estoy preocupada y el día 7 también canto en una iglesia pero ya tenemos seteadas las canciones y creo que tenemos baterista creo yo creo Luca por ahí viene mi novio estuve bien enferma la realidad es que no sé tenía las defensas bajas ustedes saben que cuando estoy en esos días del mes suele ocurrirme que me da fiebre y ya esto ustedes lo saben verdad los que me siguen de siempre porque yo tengo problemas hormonales por eso es que siempre estoy como en un subi baja de peso que yo sé que no es tan saludable pero créanme que a mí en muchas ocasiones me causa estrés pero he aprendido a vivir con ello ya a esta edad nada sé que hay cosas que tengo que tomar prioridad lo estoy haciendo pero no es tan fácil así que cuando estoy o mi salud o mi cuerpo o mi verdad mi sistema inmunológico se ve como que afectado por algún cambio normal para ustedes pero quizás para nosotros los que tenemos estos problemitas pues suelen ser anormales entonces las defensas bajan muchísimo nos sentimos súper mal y la verdad es que esta vez me dio fiebre me dio de todo de todo se juntó con mi menstruación de ese mes plus estaba medio muy resfriado o sea me dio catarro me dio asma me dio de todo así que estuve desconectada de aquí y de todo con un miedo de que porque faltaban muy pocos días para irme de viaje así que fui a la farmacia para comprar algunas cosas y estuve durante esos últimos días tomando muchísima agua vitamina C y por supuesto medicamentos para el catarro falta todavía tiempo para irnos de viaje pero tuve que hacer una parada bueno realmente hice un pick up en Walgreens les voy a enseñar ya estuve en mis días del mes estuve bien mala esta vez o este mes no me dio dolor o sea no me dio fiebre pero parecía que tenía las defensas muy bajas y nariz roja me dio así que vine por vitamina C que voy a comprar más porque 11.99 creo que me costaron y si comprabas otra te salía a mitad de precio vienen 30 y me gusta esto obviamente en mi maleta me voy a llevar y también compré estas que las voy a abrir ahora con ustedes que son unas tabletas y vienen dos así como esas que te venden en Herbalife carísimas no las voy a abrir pero vienen 10 en cada una by the way cuando yo compro el kit de Herbalife siempre compro estas tabletas porque salen más económicas compré estas multivitaminas nunca las había probado es como limitación de las oli multivitaminas de mujeres me comí dos yo uso y se comió dos saben como a hierro pero están buenas o sea no saben más y compré esto que me lo voy a tomar ahora porque estoy malita cuando tengo un catarro o estoy congestionada prefiero tomarme líquido hay que horrible ay que horrible ay que feo yo también estoy y me voy a beber 20 miligramos 20 miligramos 20 miligramos 20 milímetros 20 volt ay Dios mío tengo que ir para la escuela yo sé no es mala ¿por qué? porque no tiene azúcar sorprendentemente no es mala yo sé o sea no es delicioso pero no es mala no está mala entonces aquí tengo mi kit ellos también me van a tomar vitamina C porque no nos queremos ir enfermas aquí tengo un sobrecito de vitamina C y tengo también un sobrecito de las ay Dios mío el lo voy a poner por aquí en pantalla tengo esto aquí que es hidratante y obviamente me da energías y esto lo tenía en cero perdón en dos pero lo bajé so vamos a beber agua mmm bueno bueno les cuento también que tuvimos muchos compromisos y muy corridos ministerialmente tanto para predicar como para cantar adorar al señor a través de la música porque mis mi esposo y mis hijos son músicos bueno Joseph y pues yo esto pues soy la que predico a la que invitan y pues la verdad que tuvimos muchos compromisos también Wilito tuvo compromisos ministeriales en cuanto a la música y esa semana estuvimos bien rush antes de irnos de viaje tuvimos que creo que fueron como cinco salidas no las recuerdo y no me estoy quejando me encanta adorar al señor me encanta exponer la palabra pero la realidad es que se suma un poquito más de estrés pero ya después de haber salido de eso no tengo muchos clips solamente tengo clips creo que de uno de ellos y el otro se lo grabé en otra en un video aparte sin mal no recuerdo pero si básicamente estuvimos una semana bastante rush plus enferma ustedes saben es bien complicado cuando menos me adoraba cuando menos me arrodinché cuando menos tú me clamabas ahí llegaste tú a que había abierto todo y tú me vuelves a tocar y tú me vuelves a alegrar y tú me vuelves a tocar señor y él me va regenerando cuando levanto mis manos ese espíritu santo me está tocando me está llegando hoy me va regenerando cuando levanto mis manos es el espíritu santo es el espíritu santo es el espíritu santo que llevo a mi casa que llevo a mi encuentro que lo creció sábado el que lo sigue haciendo el que decía esa mujer no sirve quien la restaura quien la levanta pero ahí llegó pero ahí llegó Jesús 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 oh y tú tú me vuelves a tocar tu canabás solena y canabás sucia tú vuelves y tú me vuelves y tú me vuelves a cañar y tú me vuelves a tocar o tú me vuelves el que todo lo cambia el que todo lo cambia el que hace las cosas con la nada pero tocó pero tocó irnos de viaje y estuvimos desde el 18 de septiembre hasta el 28 fueron 10 días también les quiero contar y ponerle algunos clips en pantalla más adelante de que y esto es algo que quiero hablar en otro vlog o en este mismo pero en otro momento porque mi hermano vino de emergencia bueno emergencia entre comillas porque no fue que ocurrió nada en específico en que verdad esto era de vida o muerte pero si era algo sumamente importante y por supuesto que de esto voy a hablar más adelante como les dije quizás no en este video pero probablemente en otro así que tocó ir a casa de mi abuelita entre él y yo empezamos a limpiar lo que es la casa a sacar habilitar cosas se vienen muchos cambios para su vida también para la mía se han sumado muchas más cosas miren todo lo que va hasta ahora y apenas estamos empezando todo esto todo esto y falta un montón todo esto está lleno de cosas y esto la realidad es que hay mucho trabajo no he terminado mis maletas las maletas de mis hijos pero pero vamos allá ¿qué encontraste? nos hemos vuelto locos votando hola gente linda bienvenidos a el video de hoy se me había olvidado abrir el vlog porque estamos bastante ajetreados en casa de mi abuelita mi hermano viajó de Estados Unidos a resolver varias cosas al lado de acá como pueden ver estoy con guantes ando como una andrajosa y estamos miren sacando todo limpiando todo todo desinfectando el baño ya lo cogimos le compramos tapa de baño del toilet de asfixiadas hay mucho trabajo pero ya hemos votado y les voy a enseñar ya mismo todo lo que hemos votado me faltan dos días para irme de viaje me dijo que sí va a comerse algo bien ya no puedo creer que no hay un lugar que tú no te vas a poner una basura citar es cantar ya ¿sabes lo que lo digo? la cámara está ahí no te monestres ¿qué cámara? hay un chico se metió un pinche güey ¿sabes? no se le importa yo estoy hablando de premio pero voy a grabar pequeño trip para cuando me vayas de viaje Esto aquí Sí, esto es un peligro Mami siempre lo dice Sí, pero no es el cielo Exacto Pero nosotros bailamos Yo no digo que los cristianos no bailan Todo esto se compró Para luego limpiar No es Halloween Es esto de ¿Cómo se llama esto? De otoño Y miren esto Esto es para el baño Esto también es esto Miren qué belleza Baños para limpiar Estos guantes que no Ah, dice one size Y esto que me lo traje Y me lo voy a comer ahorita Y dos paños Creo que Heriberto te llama Esto lo pongo aquí Sí, lo puedo poner ahí Y el pañito Y el paño allá cuando lo use Vuelve y guíndalo ahí Está todo súper lindo Sí, te la pongo ahora Este año que se aproxima Vienen cambios bien grandes En los que voy a estar hablando con ustedes Porque siento que como mujer Como persona Necesito crecer Es algo que quiero Y cuando a mí se me mete algo aquí Obviamente oro Pero Hago llamado a la acción Así que Nuestra vida va a cambiar De la A a la Z Luego les voy a contar De hecho mañana es un día muy importante Estoy súper nerviosa Pero les voy a contar luego Esto Así que nada Simplemente quiero ponerlos al día Disfruté muchísimo No blogueé esos 10 días Pero sí les cogí algunos clips Que quizás son bastante random Pero Los quise incluir En este video Así que Probablemente Escuchen mi voz En uno de esos videos Les voy a mostrar Lo que Más o menos hicimos Pero sí Simplemente Les quiero mostrar Y contarles todo esto Contarles Lo que hicimos En casa de mi abuelita Y sí Luego les cuento Bueno ahora se suma mucho estrés Y no me estoy quejando Vuelvo y repito Pero nuestro Diario vivir Se suma a un hogar más ¿Por qué? Porque mi abuelita Ahora necesita El triple El cuatriple de ayuda Y estoy sacando ciertos días Para ir a limpiarle la casa Nos dividimos las tareas Obviamente de esta casa Para irnos allá A limpiar A dejarle todo en orden Ahora mismo Tengo que ir a hacer unas gestiones Probablemente les grabe Y lo vean en otro blog Con la misma ropa obviamente Pero también tengo que ir a hacer Unos encargos para ella Y para mí Son muchas cosas Pero con la mano de Dios Verdad Que siempre nos ayuda A organizarnos Y a cumplir con todas nuestras metas Nuestra rutina Lo vamos a lograr ya pronto Su esposo Sale del hogar Ustedes saben que les había comentado En una ocasión Que la relación no era la mejor Bueno pues Él ya está anciano Y ya su mente No es la misma Y hay unos problemas Que no puedo hablar aquí Pero probablemente Les cuente Un poquito En otros videos Y pues si Estamos tomando acción También en ello Para la salud mental Y emocional De mi abuelita Mi abuelita Tiene sus condiciones Y necesita Y merece vivir Sus últimos años De vida Lo más Relax Posible Así que nada Yo por lo pronto Lo voy a dejar Voy a hablar Luegoito con ustedes Pero quería darle Un más o menos De todo Lo que he estado pasando Para así ponernos al día Y contarles más cosas Pero sí Esto ha sido todo Por el video de hoy Recuerda suscribirte Darle like Y nos estaremos viendo En una próxima Bye bye